Aquí os traigo el vídeo del climatizador, el cual estaba esperando bastante gente y bueno, antes de aclararos, quería deciros que vamos a tardar bastante tiempo en mi caso he tardado una semana justa, comencé un martes por la noche y acabé el siguiente martes o incluso el miércoles, una semana más o menos, todos los días así que necesitaremos un sitio donde dejar el coche porque va a estar ahí quieto bastante tiempo a no ser que seamos dos personas o tres para instalar el climatizador y todo esto ya que yo lo hice solo y pues lo que tiene, tardé mucho ya que estuve rectificando cosas y todo eso en fin, vamos a empezar a desarmar el coche ya que hay que desarmar bastante y vamos a empezar por la consola central esta de aquí, la cual tiene dos tornillos delante y un tornillo detrás que salen fácilmente ya que son unos tornillos de estrella y también tendremos que quitar el cerquillo o el pastiquito este que va en la palanca de cambios y aquí ya empezaban los problemas veis que se me acaba de romper el conector del mechero de la parte trasera de la consola pero en fin, como he dicho tardé bastante tiempo ya que estuve rectificando y poniendo cosas nuevas y demás y eso no lo grabé en medio pero es que tardé muchísimo tiempo vamos a quitar también la parte esta donde van los aireadores del aire acondicionado en los pies de las personas que van en la parte trasera que sale con una especie de tuerquecita que tiene más o menos que van en un tornillo enroscada y bueno, luego tirando para arriba y sale para atrás pues muy fácil y también quitaremos la guantera la cual lleva tres tornillos que sale completamente también hay que quitar el marco central este o consola como queráis llamarlo ya que no sé cómo se llama exactamente marco central que lleva cuatro tornillitos y una vez que lo hayamos quitado habrá que tirar atrás porque tiene como unas grapas y bueno, unas grapas de presión que van a anclarse al salpicadero y ya está habrá que desconectar todo lo que vaya al marco de la consola central y bueno, que salen fácilmente con unas pestañitas que suelen tener y no tiene más misterio también habrá que quitar el cuadro de instrumentos y en el caso de que tengamos el ordenador de a bordo pues también habrá que quitarlo y esta parte que va abajo del volante también hay que quitarla que podríamos decir que es como el guarnecito donde va la caja de los fusibles también el puerto OBD2 va ahí también vamos a quitar la carcaza que cubre el volante la cual lleva como dos pestañitas hay que hacer un poco de presión con un destornillador plano y bueno, saldrá fácilmente tirando hacia arriba también hay que quitar esta parte donde va el mando de luces que sale tirando hacia detrás ya que lleva grapas de presión y bueno, los aireadores lo que hice fue directamente tirarlo ya que los pinté con full dip en su día y eso era una mierda a la hora de quitarlo y bueno, como ya fui al desguace por el climatizador y demás pues terminé trayéndome todo y ya está vamos a quitar también la parte esta que va por debajo del volante y para ello habrá que quitar ambas palancas la de los intermitentes y también la del limpia parabrisas que tienen una pestañita la cual hay que tirar hacia detrás y luego sale fácilmente tirando hacia arriba también vamos a quitar el mando este donde va la radio conectada que tiene una pestañita por dentro y también la clavija hay que quitarla de los cables porque si no es que no va a salir y si tiramos pues vamos a terminar rompiéndolo si no hacemos lo que he hecho que ya me ha pasado más de una vez luego ya la parte esta del volante saldrá tirando hacia abajo cuando hayamos quitado los tres tornillos que lleva y los aireadores me dijiste que como salían pues ahí lo habéis visto tirando fuerte y si vemos que está muy duro pues nos podemos ayudar desde dentro empujando con la otra mano bueno aquí tuve que dejarlo porque es que había una niebla del carajo y si estaba empañando todo estaba empezando a entrar agua dentro del coche como que no era plan seguir ya que se estaban empapando los plásticos y demás ahora vamos a quitar la batería bueno los bones de la batería pero si no estáis seguros así ya que puede soltarse el bone y dar el contacto con la batería pues mejor quitamos la batería del sitio y ya está porque ahora vamos a desconectar los airbags esto es algo que la gente suele recomendar desconectar la batería para quitar los airbags pero bueno yo no sé si hace falta pero bueno para ahorrarnos en salud y que no nos peguen una patada de caballo en la cara como quien dice mejor desconectamos la batería hemos quitado los dos tornillos que lleva por detrás el airbag del volante y bueno a la hora de quitarlo hay que hacer bastante fuerza pero mejor hacerlo con las dos manos no con una porque si no tiene unas pestañitas que podéis romperlas y ojo con el airbag al desconectarlo porque es que pisa bastante y yo al tener que hacerlo con una mano pues se me terminó cayendo las piernas y menos mal porque si llega a haber caído al suelo menuda usted o bien se ha pegado mirad la niebla que había que incluso se empañaron los fanos y podía escribir en ellos y bueno ahora vamos a quitar la parte esta que va por debajo de la guantera podríamos decir que va en la parte más baja del coche podríamos decir que hacia la puerta que es en la parte del copiloto ahora vamos a quitar el otro airbag y bueno una cosa que quería deciros es que los airbags del Focus Restyling del 2002 al 2004 cambian un poco y no sé cómo quitarlos exactamente ya que en este pues se levanta de la parte trasera haciendo un poco de palanca y ojo con hacer palanca ya que podéis señalar el salpicadero y es algo que lo odio pues con toda mi alma una vez que levantemos el airbag por la parte trasera tirando un poco hacia arriba saldrán las grapas que tienen y como he dicho en el restyling es totalmente diferente quitaremos los cuatro tornillos que sujetan el airbag que son del número 10 y una vez que lo tengamos ojo con el conector porque vais a terminar rompiéndolo si no lo quitáis antes ya que eso fue lo que a mi me pasó y bueno no pasa nada porque me he traído uno de desguace y lo he cambiado que esto es bastante importante ya que como nos haga conexión ahí nos haga un cortocircuito podemos estallar el airbag a saber también quitaremos el guarnecido de la parte baja del lado del conductor que también sale igualmente a la parte que hemos quitado anteriormente estos tornillos de aquí son los que sujetan el salpicadero a la barra de hierro que estáis viendo por detrás a la viga de hierro que son los que hay que quitar ahora mismo o bueno también hay que quitar bastantes cosas aún por la parte baja de la guantera quitaremos el guarnecido este que tiene donde va la luz de los pies que lleva dos grapillas y sale fácilmente también este tornillito que sujeta el salpicadero a la viga que si no lo tenéis pues bueno pues no lo tenéis y punto ahora vamos a quitar el volante que esto es un poco más delicado ya que yo a la hora de quitarlo me gusta marcarlo ya que quería tener la dirección recta y demás nunca he hecho esto y lo que hice fue marcarlo con un poco de tipex para saber dónde estaba pues totalmente centrado como veis hemos hecho ahí dos marcas para saber cómo iba anteriormente quitaremos este tornillo que es del número 24 y una vez que lo hayamos quitado el volante vemos que la parte trasera es donde van las conexiones de los airbag y también el del control de crucero creo recordar que es el pin de la izquierda bueno esto de aquí no os preocupéis ya que esto es donde van los cables y es como una especie de cinta pero bueno si queréis marcarlo pues también también quitaremos los cables a estos que van aquí al volante y demás aunque no hace falta pero bueno yo lo desconecté porque creía que iba a sacar todo a la columna de dirección pero finalmente no hizo falta en fin si queréis quitarlos pues los quitáis para la hora de encintarlos mucho mejor como acabo de decir yo terminé encintando todos los cables del coche y esto no es necesario si tenéis ya pasados por ahí cables y demás pero bueno yo soy muy tiquismiquis y me gusta ponerlo todo como viene de fábrica o incluso mejor así que terminé sacando todas las conexiones en fin todos los cables del coche fue un lío bastante pero si vosotros no queréis hacer esto pues no lo hagáis directamente incluso podréis tardar muchísimo menos al tiempo que yo tardé haciendo lo del climatizador como he dicho vamos a descolgar ahora la columna de dirección y como esto es una barra de hierro que va con una especie de engranajes también lo que debería marcar vaya que se soltara o algo y no queremos líos y menos en la dirección quitaremos los cuatro tornillos que sujetan la columna y una vez que esté totalmente descolgada ojo cuidado vayamos a soltarla o lo que sea y pase algo chungo la bajaremos poco a poco y la dejaremos en la moqueta del coche y la dejaremos ahí quietecita que aunque yo pensaba que era más chungo pero no no es para tanto supongo que los demás focus será igual y si no pues bueno tened cuidadito y ya está ya tendríamos la columna de dirección suelta y ya nos quedaría sacar el salpicadero que bueno hay que quitar las molduras estas de aquí ya que veía que molestaban un poco y ojo cuidado al quitar también las molduras ya que esta de la izquierda la tenía rota ya lo sabíais intenté sacar el salpicadero sin esa moldura pero era imposible aparte de que tenía que desconectar las grapas que sujetaban los cables al mismo salpicadero que son estas que estáis viendo aquí con que hagáis un poco de presión con un destornillador plano y no las termináis rompiendo ya que luego hay que volver a colocarlas porque a mi no me gusta dejarle ahí puesto unas bridas y como he dicho lo mejor es ir poco a poco y hacerlo lo mejor posible aquí vemos que estaba enganchado el salpicadero a la viga de hierro la cual haciendo un poco de palanca en el salpicadero pues salía de su sitio y ya está bueno ahora yo creía que el salpicadero estaba casi suelto pero es que no hay que seguir quitando más cosas como esto de aire acondicionado yo terminé desmontando la clavija pero bueno no es necesario como vamos a poner climatizador podéis pegarle un corte y ya está como veis los cables si tirabas para atrás no pasaban y tuve que desarmar este conector ya que molestaba al pasar por ahí que bueno sale fácilmente tirando hacia arriba ya que son unas pestañitas pero bueno si no queréis complicaros le metéis un corte y listo también quitaremos la moldura del lado derecho y ojo al quitarla que se puede romper y también mucho ojo con la luz de la guantera al quitar el salpicadero al ver cuando me la termine cargando en fin otra luz de la guantera rota al tirar del salpicadero hay que levantarlo de atrás un poco ya que lleva unas grapas de presión que bueno luego las veréis más adelante y así es como quedaría el coche sin el salpicadero yo creo que a más de uno le va a impresionar ya que nunca habrá visto un coche sin eso y demás pero bueno esa era la luz de la guantera que he terminado rompiendo y bueno como he dicho las grapas de presión las lleva aquí detrás que las cuales hay que levantar un poco el salpicadero por la parte trasera porque si no es que no va a salir y no queremos romper nada más y aquí el salpicadero fuera del coche y como no la luz de la guantera se había quedado en su sitio sin salirse madre mía que agujeros hice que no se sale de ahí la espuma del cajón del aire acondicionado se terminaba deshaciendo nada más tocarla así que esto habrá que ponerlo todo nuevo y es que estaban también así todos los de desguace ya que esto pues tendrá sus años y termina pues descomponiéndose ahora hay que quitar todo el cableado que va anclado a la viga de hierro el cual está sujeto por unas grapas como hemos visto anteriormente en el salpicadero las cuales hay que hacer un poco de presión para atrás sin intentar destrozarlas del todo porque valen caras y son un poco difíciles de conseguir por internet o por lo menos a mí me ha parecido así que aproveché y me traje todas las grapas posibles del desguace quitaremos también la caja de los fusibles que va cogida con dos tornillos y también unas pestañitas que salen haciendo un poco de presión y una vez que la hayamos quitado vamos a quitar esta parte de aquí detrás que es donde va sujetado todo el manojo de cables que va como también una especie de grapas las cuales van dentro encajadas en la viga y hay que hacer un poco de presión para atrás sin terminar rompiendo nada como veis son como una especie de garras en las cuales entran dentro un pivotito de plástico que hace que se abra dentro de la viga y se quede bien anclado esa incluso estaba un poco doblada no sé por qué a lo mejor fue un defecto de fábrica o incluso la doblaría yo en su día y así iremos poco a poco quitando todos los cables que veamos que veis salen de esta manera pegándole un par de golpes y si vemos que no pues tirar para atrás y rezar porque no se terminen rompiendo y para quitar el manojo de cables que va por el lado de la centralita habrá que descolgar un poco la viga de hierro porque es que si no no vamos a poder quitarlo como vemos lleva tornillos en el lado izquierdo abajo y en la parte derecha y si vemos que cuando le hemos quitado los tornillos no sale la viga por la parte izquierda en el lado del conductor hay que quitar un tornillo que va por la puerta que es un tornillo bastante jodido de quitar que lleva un taponcito que es este que estáis viendo aquí dentro que entra con un vaso bastante justo que es más molesta incluso la puerta en el del cual tuvieron que moverme el coche de allí porque es que no podía sacarla y una vez que hayamos aflojado el tornillo veremos que la viga ya queda totalmente suelta y si no pues es que tiene unos cables por medio los cuales hay que quitar ahora mismo porque si no es que no va a salir que son los cables que pasan por debajo de la consola central lo que van al airbag al mechero de atrás y todo eso la zona de la palanca de cambios hay que quitarle los tornillos que la sujetan ya que van pasados por ahí los cables y también llegan al módulo de los airbags este que estáis viendo aquí habrá que levantarla como he dicho y lleva una tuerquecita la cual hay que quitarla con una llave porque si no es que ahí no cabe la carraca ya cuando tengamos los cables desconectados de la parte trasera y demás ya podremos pasarlos por debajo como vemos hemos quitado los cables y hemos vuelto a sujetar todo esto para no perder los tornillos y tenerlo sujeto para no liarla más ya una vez quitado todo eso ya tendremos la viga totalmente suelta y podremos sacarla del coche y así quedaría el interior totalmente vacío aunque bueno en teoría porque todavía quedan bastantes cosas por medio como vemos ahí tenía unos cables que pasé anteriormente que si los cabellos del ordenador de a bordo como he dicho tardé mucho tiempo porque terminé arreglando todo esto encentándolo con los cables bueno ahora lo veréis más adelante y en fin esto que estáis viendo aquí este cajón el ventilador es lo que forma el aire acondicionado del coche y también la calefacción y esta es la viga que acabamos de sacar varían del pre-restyling al restyling ya que la mía es del 99 y traje una de los desguaces del año 2004 ahora la veréis más adelante y bueno ahora lo que vamos a hacer es sacar el cajón del aire acondicionado para ello habrá que desconectar todos los cables que lleve enchufados que son estos dos únicamente el del ventilador y la resistencia poco más y este cable azulito que estáis viendo por aquí es el cable que va a la antena ahora vamos a quitar el cajón del aire acondicionado ya que alguna gente pues cogía y abría por la parte izquierda para cambiarle las trampillas y colocarle los motores del climatizador yo como sabía que no tenía gas en el circuito del aire acondicionado pues decidí coger y cambiarlo todo directamente para no tener que estar abriendo y rompiendo cosas esos tubos que habéis visto ahí son los que van al interior al evaporador al aire acondicionado y los de abajo los que van al interior al radiador de la calefacción y bueno como me molestaba un poco el tubo de la admisión termine quitándolo ya que es muy fácil de quitar y bueno así tenemos mejor acceso a los tubos ahora vamos a quitar el faro izquierdo ya que vamos a darle a la válvula del aire acondicionado para ver si tenía gas ya que yo no quería liarla y chamulcarme los dedos las manos o quedarme ciego pero antes vamos a quitar el líquido refrigerante del coche para vaciar el rallador de la calefacción que es el que transmite el calor al interior del habitáculo bajo el coche en la parte izquierda donde está el rallador vemos que hay un tornillo un poco grande el cual hay que aflojar y poner debajo un recipiente para no tirar el líquido refrigerante al suelo ya que este saldrá pues bastante fuerte cuando lo abramos el tornillo es más yo lo tenía incluso cerrado el taponcito de arriba para que no entrara el aire en el circuito y saliera poco a poco pero de todas maneras terminé poniéndolo todo perdido y con el líquido refrigerante que le quité al coche lo volví a reutilizar ya que quería hacerle una limpieza del circuito mucho más adelante y bueno me podéis llamar guarro o lo que queráis pero bueno quiero hacerlo en un vídeo y que veáis como le hago la limpieza y demás así que para eso lo hice si no pues lo hubiese metido el refrigerante nuevo y ya está y una vez que hayamos quitado el líquido refrigerante del coche quitaremos los tubos que van al rayador de la calefacción y bueno que decir que estos tubos están muy duros y sobre todo el clip este que tiene ahí ya que yo no tengo la herramienta específica para quitarlos y lo estuve haciendo con un destornillador y ahora que me estoy acordando tardé cerca de dos horas y es que en serio fue de lo peor que hice con el climatizador del coche para ponerlo quitarle los clips ya que están en un sitio muy malo tuve que levantar el coche para poder quitar el otro en fin esto es una movida que te cagas pero si no queréis hacer todo esto abrís directamente el cajón del aire acondicionado cambiáis todo lo que sea necesario y ya está y esto fue sinceramente lo peor de instalar el climatizador quitar las tuberías de la calefacción para quitar las tuberías del aire acondicionado me hice con una especie de herramienta específica para quitarlos ya que lleva como una especie de plastiquito por dentro que va encajado haciendo un poco de presión por detrás un poco de palanca y veis que entra dentro y salen fácilmente estos tubos ya que por más que tiremos con la mano no van a salir ni de coña y a la hora de quitarlos en el coche tienen como una especie de grapas una cosa ahí para que no se mueva pero antes de quitar nada lo que he dicho anteriormente vamos a abrir la válvula del aire acondicionado y vamos a presionarla con algo que tengamos punzante ya que esto es como la recámara de una bicicleta así que para ello utilice una llave allen para hacer un poco de palanca y como veis no se escuchaba nada en fin el coche estaba vacío totalmente de gas y si veis que tenéis gas lo quitáis poco a poco con unos guantes y lo más apartado que podáis ya que no quiero que nadie se muera por culpa mía en fin vamos a quitar ahora las tuberías del aire acondicionado que son estas de aquí metemos el útil que es el plástico ese por dentro hacemos un poco de palanca para que entre dentro de la tubería y una vez que hayamos quitado una pues que tenemos también la otra que bueno hemos visto que no tenía nada de gas el coche cosa que me alegro y cosa que no eso significa de que tenemos una fuga de que el compresor no funciona o a saber porque quiero arreglarlo porque hace mucho calor ahora en verano una vez que tengamos quitados los tubos del aire acondicionado y también los de la calefacción quitaremos los dos tornillos que sujetan al cajón del aire acondicionado dentro del coche y una vez que lo hayamos quitado tirando hacia detrás es hacer posible que una dos manos veremos que irá saliendo todo el cajón poco a poco ya que va el cajón unido a la parte del ventilador que es la parte de la derecha una vez que lo hayamos quitado lo sacaremos del coche y ojo cuidado con la cantidad de cables que hay por ahí no queremos romper o tirar de nada y vemos que queda el coche pues más vacío aún que queda pues como si fuera un coche de desguace me da una pena verlo así pero bueno eso era por poco tiempo a la izquierda tenemos el cajón del aire acondicionado y a la derecha el del climatizador vemos que hay diferencia por el color que tienen las trampillas de color así como un color marroncillo y el del aire acondicionado de color negro limpio un poco el coche porque de entrar y salir en esta tortilla lo estaba dejando perdido de mierda y como dije anteriormente me traje la viga de desguace ya que la mía es de un pre-restyling y la que me traje era de un focus restyling o sea del 2004 y la única diferencia que hay entre una viga y otra es que la viga que está más oxidada que es la del desguace tiene la parte para sujetar el amortiguador de la guantera este hierrecito que estáis viendo aquí y la mía pues no lo tenía como habéis visto y esta pues sí lo tiene y también otra cosa que no tiene la mía es la luz del cenicero que va por esta parte más o menos y la viga que me traje pues sí lo tenía esta es la única diferencia de una viga y otra podríamos decir es una tontería pero bueno yo quería tener mi luz en el cenicero y mi guantera con amortiguador ya que quería tener un pre-restyling pues convertido en un restyling y aquí con un cepillo de púas en el taladro lo que hice fue ir pelando poco a poco la viga hasta quitarle todo el óxido y bueno al hacer esto poner una mascarilla y también pues como viene siendo ropa gorda porque van a saltar púas por todos lados y se nos van a clavar en la piel ya que a mí pues se me clavaron en los huevecillos como quien dice antes de montar nada en el coche ya que todas las piezas que me traje pues las iba a limpiar pues nada lo que hice fue darle un limpiado bastante a fondo porque esto lo vamos a limpiar pues como quien dice una vez en la vida también abrí el cajón del climatizador para limpiarlo por dentro y ver como estaban los radiadores y demás pero para ello hay que hacerlo muy despacio porque tiene como una especie de grapas las cuales hay que quitar y como no las quitemos despacio vamos a terminar rompiéndolo y aunque esto no es necesario abrirlo para limpiar pero bueno como yo tenía todo el tiempo del mundo pues decía va lo voy a abrir lo voy a limpiar todo por dentro que no haya polvo y demás ya que tenía bastante y esa parte de ahí era la del ventilador ya que se separa del cajón del climatizador que es este que estáis viendo aquí y como hemos visto antes se veían el radiador del aire acondicionado que es el evaporador y estas son las grapas que hemos quitado aquí tenemos el radiador de la calefacción ya que yo fui abriéndolo poco a poco las partes que pude ya que por la mitad no me atreví a abrirlo porque se iba a romper y como he dicho no quería romper nada de todas maneras lo que hice fue limpiar pues una limpieza general por encima quitarle todo el polvo ya que estuvo bastante tiempo el climatizador fuera de mi casa y pues como no tenía creo hasta caracoles dentro fui desmontando las piezas poco a poco para limpiarlas antes habéis visto el ventilador esto es el motor de la recirculación del aire y bueno poco a poco fui abriéndolo como veis tenía bastante mierda y lo que hice fue meterlo en la bañera y pues darle ahí un limpiado como pude esto de aquí también lo quité ya que era como una especie de espuma pasada no estaba tan pasada como la otra ya que esto está totalmente cerrado y pues como que nunca le da el aire y demás pero de todas maneras que me costaba colocarle toda la espuma nueva aquí lo que hice fue quitar todos los motores sensores y demás para limpiarlo todo poco a poco y como he dicho no me atreví a abrirlo por la mitad porque sabía que se iba a romper y para qué arriesgarse si ya sabemos el resultado lo que hice fue sacar las grapas que tenía el cajón del aire acondicionado del coche antiguo porque eran una especie de grapas así como estáis viendo para colocarlas en el del climatizador ya que le faltaban unas cuantas yo sé que no es necesario colocarlas todas porque esto va ahí encajado y no se va a abrir en la vida pero bueno yo como soy así pues dije bah la voy a poner porque no con esta espuma que tengo ahí de color negro que la bañé un poco con betún de los zapatos ya veis ahí un poquito de color blanco ya que no la encontraba de color gris así oscura así que lo que hice fue recortarla poco a poco e ir pegándola como pueda de todas maneras mejor que tenerla que tenía antiguamente pues yo creo que es y así poco a poco iba limpiando el cajón del climatizador y ya vais viendo el resultado que iba quedándose sin polvo le quité toda la espuma anteriormente le quité el pegamento y bueno pues ya lo que hice fue recortar toda la espuma que me faltaba y colocarla ahí como pude sé que no ha quedado muy profesional pero bueno como quien dice mejor que como estaba seguro que está y antes de ponerme con los cables y demás lo que hice fue darle un poco de limpieza a todo esto ya que tenía mucho polvo y esto es algo que no lo vaya a hacer pues espero que nunca o igual si quien sabe pues nada lo que hice fue coger un poquito de agua con amoníaco y darle con un trapo para ir limpiando todo el polvo que tenía aquí pegado de 20 años que tiene el coche pues madre mía yo esperaba encontrarme ahí billetes de 500 pero no me encontré nada detrás del salpicadero y una vez que esté todo limpio ya podremos poner el cajón del climatizador dentro del coche lo encajaremos en los tornillos por donde van y por la parte del motor vemos que ahí han salido los tornillos del climatizador habrá que ponerle la tuerca para sujetarlo ahí al coche ya que esto anteriormente no lo he dicho y si lleva ahí dos tornillos estos que estáis viendo aquí y una vez que tengamos ambos tornillos puestos vamos a colocarle ahora los tubos que van al radiador de la calefacción recordad como iba cada uno ya que el de arriba creo recordar que iba arriba y el de abajo pues abajo aquí tal y como estáis viendo así que empecé por el de abajo que era el más chungo y bueno esto es lo que yo digo es una jodienda que te cagas ponerle los clips pero no sé de qué manera lo pude poner me dejé ahí las manos el brazo terminé como como con la sangre saltada ya que me estaba apoyando ahí en el motor y en fin es una jodienda que te cagas pero bueno finalmente pude colocarlos y ahora lo que estoy haciendo es colocar las tuberías del aire acondicionado que vemos que entran fácilmente empujando para adentro hasta que no ubicamos un click pues no significa de que están dentro luego de todas maneras nos aseguramos tirando hacia detrás como he dicho me terminé clavando todo lo del motor en el brazo ahí lo habéis visto y bueno también le colocaremos los clips que llevan los del aire acondicionado que quitemos antes también ahora sujetaremos el cajón del climatizador aunque está sujeto por detrás pero lleva los tornillos por dentro así que una vez puesto ya estaría totalmente colocado y ya podríamos volver a rellenar el vaso de expansión con el líquido refrigerante que quitemos anteriormente aunque esto es una guarrada si lo sé está de un color bastante feo pero de todas maneras como he dicho voy a hacerle una limpieza de líquido y quiero hacerlo en vídeo y demás y una buena limpieza como Dios manda pues hay que hacerla con el líquido sucio de hecho me faltó líquido y lo que hice fue echarle agua destilada aquí lo que estaba haciendo era empezar a montar todas las partes del climatizador ya que todo esto fue lo que estuve limpiando en la bañera como habéis visto anteriormente colocarle los tubos los tornillos y demás seguí limpiando la viga de hierro que tenía mucho óxido y tuve que pasarme con la moladora porque es que los pelos del cepillo después del taladro terminaron pues saliendo disparados para todos sitios y me quedé sin púas como quien dice pero una vez que terminé de pulirla todo lo que pude claro lo que hice fue pintarla de color negro así con un efecto martilleado que es pintura especial para el exterior para herramientas y demás y quedó la viga totalmente negra para que no se volviera a oxidar y fijaos que bien quedó la verdad es que es una tontería pero es que es algo que nos vamos a asegurarte que no se va a volver a oxidar dentro del coche porque la mayoría están oxidadas o empezando a oxidarse porque esto es un trozo de hierro pelado y también estas partes que tenía por aquí y veis esos cráteres que tiene la pintura no es que haya chorreados que el efecto martilleado es así y la verdad es que mola bastante y una vez que tengamos hecho todo lo anterior ahora vamos a pasar con la parte eléctrica y este es el módulo del climatizador el cual vamos a instalar ahora y para ello me traje y desguace todos los cables necesarios pero no hace falta ya que ahora en este vídeo pues os lo voy a explicar y vais a ver cómo instalarlo pues más fácilmente pero bueno como yo lo hice todo esto un poco a ciegas ya que mi coche es el pre-restyling y los restyling es mucho más sencillo lo que hice fue destintar todos los cables del climatizador y ahora lo que iba a hacer es conectar los cables necesarios a la columna de dirección ya que ahora vamos a colocarle los bornes a la batería para darle corriente a todo el coche una vez que lo hayamos puesto todo ya podemos darle al contacto sin arrancar claro y el conector que tenemos original del coche donde iba la luneta térmica del aire acondicionado lo conectaremos directamente al módulo para ver si funciona y vemos que sí que funcionaba perfectamente la luneta térmica al darle al botón climatizador vemos de que también funcionaba pero lo único que no hacía su función tanto el ventilador tanto la recirculación del aire ya que esto pues no está conectado lo demás pero bueno el módulo vemos que funciona perfectamente lo de auto para ponerlo todo y demás pero bueno con esto no es suficiente así que ahora vamos a coger directamente los otros cables y vamos a conectarlos al climatizador como veis los cables que van en esa parte vamos a conectarlas también al módulo y ahora probaremos si funciona o no ya que debería porque ahora estamos dándole al botón de recirculación del aire y vemos de que funciona muy bien y que al darle también a los botones para que salga el aire por delante por los pies y demás las trampillas las abran y las cierran los motores del climatizador y vemos de que van pues perfectamente y como hemos visto anteriormente de que el módulo del climatizador funcionaba perfectamente ya que utilizaremos el conector original lo encinté pero bueno no lo encinté todavía porque luego habrá que abrirlo otra vez porque hay que empalmar dos cables de color negro bueno ahora lo veréis más adelante este es el cable el cual ahora hay que poner por todo el coche ya que el mío es un pre-restyling y no lo tiene en el caso de que tengáis el restyling este cable lo tenéis escondido por encima de la caja de fusibles y al tener un pre-restyling pues no lo tenéis directamente no existía el climatizador para este modelo de coche salió a partir del 2002 así que para ello lo que hice fue abrir los conectores que me traje del desguace para ver donde iban todos los cables pero de todas maneras yo os lo voy a decir todo mucho mejor este es el conector del ordenador de a bordo el cual está cogiendo la temperatura del sensor de temperatura exterior esos dos cables que estáis viendo ahí uno de color blanco y verde y el otro de color marrón y verde así que del conector que nos trajimos del desguace del climatizador lo asignaremos como sensor de temperatura exterior esos dos cables que estáis viendo ahí pero bueno lo del pin 8 y 9 no lo tengáis en cuenta porque hay que ponerlo directamente a los cables que vengan del sensor de temperatura exterior estos cables de aquí que van al cuadro por ejemplo este es el conector del cuadro estos cables no los tengáis en cuenta ya que son el cable que va también al puerto OBD2 y a otro conector que va en la puerta del copiloto pero como he dicho no los tengáis en cuenta porque de todas maneras van empalmados y luego lo veréis más adelante ya que estos cables son los que van al puerto OBD2 para conectarle la máquina de diagnosis al coche y como he dicho aquí van bastantes cables empalmados ahí veis la unión y van también al puerto OBD2 así que como he dicho luego lo veréis más adelante y dejad esto un poco apartado ya que estos cables también van en el interior del coche mío ya que los lleva originalmente y si los siguen los cables pues terminan aquí también en una especie de empalme que tiene también bastantes cables o sea es el mismo el que estáis viendo ahí así que los dos cables que van del conector del climatizador hay que llevarlos hasta aquí y coger y empalmalos junto a estos ya que como he dicho van bastantes cables unidos y son los mismos exactamente ya que si los sigues van a los mismos conectores donde están marcados estos entonces los dos cables que van del conector del climatizador estos dos que estáis viendo aquí hay que llevarlos hasta el empalme este del coche original y poner cada cable con sus correspondientes cables del mismo color los azules con los azules y los grises y rojos pues con los grises y rojos ya tendríamos eso puesto ahí y van quedando menos cables y como vemos ahora vamos a ponerle la parte del ventilador ya que la del coche mío pues es totalmente diferente y para ello lo que hay que hacer es quitar los cables directamente del conector y como vemos este es el conector original del coche lo que hice fue abrirlo para conectarlos a los cables del climatizador que trajimos y vemos que hemos puesto en una que va el cable verde y naranja que es el positivo y el otro pues el negativo aquí vemos que un cable va a la caja de fusibles concretamente en el conector ese verde que habéis visto ahí que es lo que hace encender el ventilador y bueno aquí esto es lo que he dicho antes el manojo de cables que hemos liado que iban también al módulo del climatizador lo que vamos a hacer es empalmar ese cable para ver que funciona el ventilador porque si no es que no va a funcionar esos cablecitos negros que tiene hay que empalmarlos para que funcione el ventilador y vemos de que ya iba todo perfectamente le íbamos aumentando la potencia al ventilador y que iba funcionando pues muy bien iba echando aire las trampillas se abrían se cerraban y ya como hemos visto el climatizador funcionaba todo perfectamente así que vamos a ir pasando los únicos cables que nos quedan y vemos un cable que es de color blanco y rojo que va también unido a una cantidad de empalme de cables ese va al pin número 7 del conector OBD2 así que repetimos el cable blanco y rojo va al puerto OBD2 número 7 el pin 7 los otros dos cables que estáis viendo ahí van al manujo de cables que habíamos visto antes el cable de color verde y rojo va al pin número 10 del conector verde de la caja de fusibles y los otros dos cables al sensor de temperatura exterior ya después de ver que todo el climatizador funciona y todo eso lo que hice fue empezar a encintar todos los cables para dejarlo todo perfecto como si el coche estuviera nuevo y bueno este es el conector que vamos ahora a empalmar los dos cables el color naranja y negro y el negro ya que estos son los del ventilador ya que yo tenía aire acondicionado anteriormente y lo accionaba de otra forma así que cogemos los empalmamos les echamos ahí bastante estaño y los encintamos o le ponemos algo ahí para que se queden bien fijos y ya lo que hice fue encintar todo este manojo estos cables que tenemos por aquí van al sensor solar del salpicadero que luego más adelante lo veréis que por cierto también van al módulo del climatizador y ya por aquí lo que hice fue hacer una prueba para ver de que todo estaba funcionando bien poniendo el ventilador a tope abriendo y cerrando las trampillas de que todo estuviera funcionando como debe ser para seguir encintando los cables y rectificar instalaciones anteriores como los cables del ordenador de a bordo los del espejos eléctricos y demás mirad ahí el manujo de cables que había ya estaba empezando a volverme loco pero bueno como he dicho poco a poco ir encintando todos los cables incluso estos que van al módulo de airbag y demás iban quedando muy bien encintaditos así con la cinta aislante de color negro como íbamos colocándole todos los cables ya como he dicho íbamos a soldarle todos los cables del climatizador que anteriormente hemos visto y poco a poco así la verdad es que va quedando todo genial encintando los cables se va viendo pues mucho menos cableado porque es que finalmente nos vamos a volver loco ahí hemos colocado el cable de color blanco y rojo al pin número 7 del VD2 aquí el cable verde y rojo al pin 10 del conector verde de la caja de fusibles que lo que hago es sacar el conector soldarle el cable y meterlo para adentro de esta manera pues queda mucho más profesional y nos aseguramos de que no se va a soltar en la vida de esta manera como iban quedando todos los cables ya encintaditos todo colocado como debería de ser aquí tenemos el conector del sensor solar del salpicadero y veis que bien estaba quedando todo rectifique instalaciones anteriores fijaos que se me hizo incluso de noche y mirad todo como iba quedando era ya otra manera esto de aquí es donde va colocada la bombilla de la luz del cenicero para la viga que nos hemos traído del desguace que bueno también la coloqué a sus correspondientes cables y todo encintadito que la coloqué precisamente a la luz del mechero y vemos que la viga estaba ya totalmente seca porque pasaron unos cuantos días desde que la pinté y como hicimos anteriormente ir quitándolo todo ahora volveremos a montarlo y esta parte que va en la del climatizador apoyada en el cajón vemos que le hemos colocado por detrás una especie de tonelitos que tiene que van solo hecho un poco de presión y ya está bueno ya vamos a ponerle la viga que fijaos como quedaba de color negro muy muy chula y ya poco a poco ir colocándole todo donde debe de ir todos sus cables todas sus grapas como hemos dicho nos aseguramos de no romper nada y ya poco a poco ir colocándole la columna de dirección ir pasando cada cable por donde va que si no sabéis por donde van los cables pues bueno podéis coger y un poco de cinta de carrocero para ir marcando cual es cada conector en el ordenador de a bordo que si airbag climatizador que si tal y cual y bueno yo me los sé todos de memoria yo creo que es un problema saberme todos los cables del coche de memoria pero bueno es algo que ya he hecho 20.000 veces y como para no acordarme así que como he dicho vamos montando todo poco a poco y fijaos que bien iba quedando todo todo limpito la viga de color negro todo muy bien fijado los cables encintados incluso venían mejor que los de fábrica ya que ahí le ponen un poco de cinta aislante y se acabó pero bueno no sé si es un problema porque a la hora de hacer calor pues tiene como una especie de pegamento el cual se derretirá pero bueno tampoco creo que pase nada del otro mundo aquí le hemos puesto ya el sensor solar que es de color morado y ya podremos pasar a montarle en la columna de dirección y aquí ya tendríamos puesta la caja de fusibles y ir colocando todas las grapas en sus cables y como dije al principio del vídeo si podemos traernos grapas del desguace pues mucho mejor ya que yo me traje unas cuantas para colocarle mejor los cables y bueno pues así nos aseguramos de que van a estar bien sujetos en vez de ponerle un par de bridas porque no queda pues muy profesional entre comillas que digamos y aquí todos los cables encintaditos los que van por debajo del volante los que van para la airbag que por cierto me costó horrores colocar cada grapa y tal pero yo creo que merece la pena hacer todo esto ya que lo vamos a hacer solo una vez en la vida como quien dice y bueno fijaos ya le iba colocando todo todos los cables es que en serio está mejor que de fábrica a mi lo que me gusta es la originalidad en un coche y sobre todo respetarla y fijaos los cables del mechero en fin todo perfecto y bueno ahora lo que vamos a hacer es hacerle un agujerito al salpicadero para colocarle el sensor solar ya que va en esta parte del salpicadero ya que mi hermano tiene un restyling con el climatizador y pues bueno pues aproveché para hacerle una foto y medir donde iba colocado el sensor solar que bueno va en esta parte como habéis visto tampoco hace falta dejarlo pues lo más perfecto del mundo de todas maneras como yo aproveché le iba a colocar dos luces en la guantera ya que una me parecía muy poca luz y dije pues le pongo dos y aquí aunque suena un poco locura lo que hice fue meter el salpicadero en dentro de la bañera y darle un lavado con agua ya que esto pues no lo vamos a hacer tampoco en la vida vamos a darle una buena limpieza al salpicadero tanto como por dentro como por fuera y fijaos ahí como se quedó se quedó bastante nuevo pero bueno tiene un par de arañazos que intenté solucionarlos pero no pude así que lo que hice fue darle una última limpieza por dentro para aspirar sitios donde no hayamos aspirado anteriormente porque una vez puesto el salpicadero es imposible darle bien pero de todas maneras todo estaba bien montadito muy limpito se estaba quedando muy muy bien yo estaba flipando porque estaba con un color así negro muy limpito y nada una vez que vayamos a colocar el salpicadero hay que tener en cuenta las grapas estas que tiene por detrás que son una mierda por decirlo así porque es que es imposible ponerlas porque está el cristal y como rompamos el cristal la vamos a liar vemos que tiene ahí una especie de grapas las cuales hay que ponerlas en el salpicadero y luego una vez colocado hacerle presión por detrás pero con que le hago presión es que es imposible pero bueno en fin yo os lo dejo que lo hagáis como podáis porque yo a día de hoy no he podido colocarle una pero bueno ya le quitaré el salpicadero y le meteré ahí de hostias bueno ya le hemos colocado la luz de la guantera como habéis visto y le hemos colocado también ahí el sensor solar y ya solo quedaría ir montando el coche poco a poco que no tiene pérdida es que tal y como hemos visto el vídeo al principio pues todo lo contrario ir montándolo tal y como lo quitemos pero bueno esta vez pues con mucho menos polvo y mucho más limpito y con un extra que la verdad es que merece la pena bueno en mi caso merece la pena si tenéis aire acondicionado y funciona perfectamente el aire acondicionado y la calefacción yo sinceramente si funcionara todo bien pues no pondría el climatizador a no ser que queráis y se hace extra como yo pero si no funciona para qué si casi es lo mismo es más diría que el aire acondicionado enfría más y sale más calentito pero bueno para mí que es esto un extra que la verdad es que quería ponerlo y mucha gente me decía que no iba a ser capaz pues mira a día de hoy está funcionando perfectamente tal y como estáis viendo aquí en el vídeo y antes de arrancar el motor acordaos de que hemos vaciado el líquido refrigerante y a mí por desgracia se me cayó bastante al suelo así que lo más seguro es que os baje un poco ya que tendrá que rellenar el radiador nuevo y demás pues nada le ponemos un poquito de agua destilada como en mi caso y esperaría limpiarlo bueno aquí empezamos con un problema que a día de hoy no he solucionado cuando enchufamos la luneta trasera térmica y también los espejos eléctricos vemos que al darle al contacto apaga la luneta eso significa que cuando estamos con el motor arrancado la luneta térmica no funciona solo funciona con el contacto dado sin el motor arrancado es una cosa muy extraña estuve leyendo y tal y decían que en los perros de styling era un poco difícil hacer funcionar la luneta térmica pero bueno yo creo que es cosa del módulo gen cosa que cambiaremos en otro vídeo pero yo lo que hice aquí fue soldar directamente unos cables a un interruptor directamente a los interruptores de la luneta trasera térmica y pues dejarle ahí eso así soldado malamente de momento mientras o no para buscarle una solución pero bueno de todas maneras no es algo que me importa ahora mucho porque estamos en verano y da igual pero bueno vemos que funcionaba con ese botón y con los otros no pero bueno como he dicho no me corre prisa en arreglar esto y lo haré poco a poco a ver que solución pues le puedo encontrar de todas maneras podéis decirme en los comentarios que podría hacer aunque yo creo que es algo pues más complicado en fin ya tendríamos el climatizador totalmente instalado y aquí vamos a hacer una especie de autodiagnóstico dándole la tecla de off a la tecla para bajar el aire en los pies y luego a la tecla de auto y vemos que entra como en una especie de menú oculto en la pantallita del climatizador y vemos que sale auto y se rellenan todos los dígitos de la pantalla LCD eso significa que todo está correcto para apagarlo pues nada quitamos el contacto le damos directamente off y para entrar en el otro menú que tiene de códigos de error de forma permanente creo recordar es un poco lío pero bueno vemos que le hemos dado de otra forma y que sale error 1254 he estado todo este tiempo comiéndome la cabeza ya que en el autodata ponía que era error por el ordenador de abordo defectuoso tal y cual yo quería por el sensor de temperatura pero yo he estado probando y el climatizador funciona correctamente vemos que lo hemos puesto en automático y la temperatura exterior es de 27 grados según el ordenador de abordo y al estar en ese modo automático al bajar la temperatura en teoría debería ponerse pues más fuerte y es lo que hace el climatizador no sé por qué pero me marcaba ese error no sé si habrá quedado en el módulo guardado pero en fin ya iré a que recarguen el gas del coche ya que tendré una fuga o a saber intentaré arreglarlo también en otro vídeo ya que de hecho no tengo tanto dinero para poder hacerlo todo de una vez como me gustaría pero bueno de todas maneras como no cojo tampoco mucho el coche y las veces que lo cojo es de noche pues como que no hace mucha calor aquí vemos que ya está el climatizador instalado y funcionando bien lo único que es eso que marcaba ese error no sé por qué y la luneta térmica que funcionaba solo con el motor parado pero bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado no ha sido del todo como yo quisiera ya que me gustaría haber arreglado todos estos fallos que tenía aunque hemos hecho pues como quien dice lo más gordo que ha sido instalarlo y desarmar pues casi medio coche yo creo que no he tenido ningún fallo en todo el vídeo o si lo tengo pues lo siento pero es que en serio es un vídeo de casi 40 minutos y es normal tener fallos porque es que llega un momento que me vuelvo loco llevo editando este vídeo cerca de un mes y es que llega un momento que me vuelvo tan loco que ya no sé ni lo que digo así que es normal que cometa pues muchos fallos como quien dice pues este ha sido el vídeo instalando el climatizador en mi coche en un Ford Focus del 99 y como podríamos decir es un coche ya en teoría único en el mundo porque incluso lleva la vida del restyling creo que eso pues poca gente lo ha hecho o no conozco a nadie que lo haya cambiado y hasta aquí el vídeo instalando el climatizador y espero que os haya gustado que deis un buen me gusta ya que no sabéis la cantidad de trabajo que conlleva hacer todo esto y demás ya que estuve preparando este vídeo pues mucho tiempo en fin yo creo que este extra pues como he dicho vale la pena ponerlo en el coche ya que yo soy muy quisquilloso con estas cosas y como quien dice quiero tener el coche full equip pero si vuestro aire acondicionado funciona perfectamente en serio no metáis en este verengenal porque es un poco complicado y bastante jodido y eso no significa de que el climatizador no sea el último extra que estar en el coche ya que aún quedan muchas muchas cosas ya lo iréis viendo poco a poco